Mi nombre es María Álvarez, quiero invitar a toda la gente de aquí de la parroquia Sininká y a todos los que nos escuchan y a los que nos ven a que venga a consumir aquí en la feria de agroproductores los días miércoles y los días domingos. Y un saludo para la Suprema Estación. Mi nombre es Rosa Fares y les invito al mercado que nos ayuden con los granos tiernos para la fanesca. Tenemos arvejas, choclos, mellocos, zambo, habas, de todo así, etc. Un saludo para la Suprema Estación.